Tallarín verde Pimienta y orégano Leche para licuar estas dos cosas Queso, 200 gramos aproximadamente Y esto, la verdad yo no lo pongo Pero ahora para que el plato se vea más lindo Le vamos a poner zanahoria en rodajitas Sal y agua para el fideo Y los fideos, por supuesto Un... aproximado de... Para 4 personas es medio kilo, más o menos Ajos, y con eso ahora vamos a empezar a licuar todo esto Bueno, vamos a lavar primero Bien, bien lavado abajo de la canilla Y luego vamos a A licuarlo con leche Le vamos poniendo poco a poco la leche Y no se nos vaya a pasar muy ahogado Ya está licuado prácticamente todo Ahora le vamos a ir poniendo el queso Como si te habíamos que pedir Y esto lo vamos a freír Con ajo Y licuado Bueno, acá ya pusimos el fideo a hervir Ya saben que es este... De 10 a 12 minutos La zanahoria la pusimos un poquito antes Porque es un poquito más dura igual Pero bueno Ahora ya sacamos y todo calientito para comerlo Bueno, acá tenemos la sartén con el aceite Bien caliente tiene que estar Porque esto se hace rapidito Ponemos el ajo El orégano y el tomino Perdón, la pimienta A ver A ver que estén doraditos los ajos Le vamos a poner lo que hemos licuado acá Esta salsa es muy rica Lo pueden poner con fideo largo, con corto, no se Al gusto de ustedes Y lo vamos a servir con una hamburguesita casera Que después se las voy a mostrar como hacerla En otro video por supuesto Vamos a ponerle la sal aquí Y por supuesto el agua del fideo También tiene sal Y listo, esto ya prácticamente está Es solamente un hermosito Porque ya se ha frito todo Y ahora esperamos que esté el fideo Para ponerle la salsa verde Ponemos un poco de la salsa en el fondo Para que después no se nos haga tan dificultoso De revolverlo Y que se impregne toda la salsa en el fideo Vamos a quedar acá unas cuantas zanahorias Ahora ponemos el resto acá Y vamos viendo Si nos sobra Le ponemos un poquito a la hora de servir también Queda más rico Vamos a ver Vamos a revolverlo así Y que se vaya impregnando en el fideo La hamburguesita Está muy rico La hamburguesa está riquísima Así que ya saben Compartan el video Denle me gusta Y a suscribirse Para comer rico señores Falo La hamburguesa está riquísima Para comer Se riquísima Con el agua